La raza aria glorificada por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial tiene sus orígenes geográficos en las mesetas de Irán, país cuyo nombre significa literalmente el país de los arios. Algunos grupos étnicos y religiosos como los kurdos y los yazidi conservan los rasgos distintivos de los arios, tez blanca, ojos claros y cabello rubio. Los yazidi se han convertido en uno de los objetivos del Estado Islámico en su atroz limpieza étnica, pues al ser seguidores de una religión de 4.000 años de antigüedad previa al Islam, ISIS los considera adoradores del diablo. Las mujeres yazidi son esclavizadas sexualmente y embarazadas para acabar con su linaje. Dos mujeres sobrevivientes al exterminio recibieron un premio otorgado por el Parlamento Europeo. Me he reunido con muchos presidentes parlamentarios y otras personas. Lo que queremos del mundo es que se penalice a los responsables de nuestra exterminación. Quiero verlos en la Corte Internacional. Junto a los kurdos y los cristianos, los yazidi que viven en Irak corren el riesgo de ser parte de un genocidio que acabe por completo con la existencia de sus pueblos.